A ver, porque, bueno, yo les voy a contar un EPI que es teniendo a lo largo de la confidencia, que cuando comenzaron a hablar de principios, yo enseguía a decir, yo me volví cristiana, no es un principio, no es uno, no son varios, entonces, no sé si alguno de ustedes ha sentido también que los principios que son como que, ah, no le tengo que seguir las cosas, no, como los principios, como para guardarlos, el Señor nos colocó para guardar nuestro corazón y nuestra vida, como tal, entonces, nos da mucho que el Señor hablaba que nos separó, que es nuestra luz, de los guías, de las semillas, de este cierto, para nosotros. Algo que he experimentado mucho en el mundo, no hay nada, comparado con la vida de la iglesia. Entonces, te creer, nos ayúdamos a seguir practicando estos principios, los principios del Señor, realmente son reales, no, no se metan en la casa, no, que de pronto, el principio de estar separados, no, que pueden estar con fin amigas del mundo. No, nosotros somos separados, somos diferentes, diferentes de las personas del mundo. Amén. Y gracias al Señor, nos ayudo mucho. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Hermano, yo creo que la palabra que el Señor está dando es para arrepentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor habla, el Señor habla, el Señor habla, y nosotros no cambiamos.